El joven al que le apodan Platini en el fútbol de Bolivia Todo pronto para que comience allí, se mueve el útil, comienza el partido Por el sector izquierdo, buscando Echeverry En la marca Gabriel Correa Ostolaza saliendo con Correa En la mitad de la cancha Villegas La marca de Domínguez Insiste Domínguez, va Paz ahora, ataca Uruguay, Rubén Paz Alza Mendy, va alza Mendy Subida de Herrera El toque de Sosa, Ostolaza, se arrima el área, Ostolaza Primera infracción del partido, favorece a Uruguay Vendrá la ejecución del remate libre Va a ir Sosa, Rubén, el disparo, la barrera Buscan a Sánchez, la marca de Domínguez Anticipa bien el número 6, basta, reza de fondo, atención, Domínguez, Domínguez El toque atrás No ingresaba Paz, atención, se equivocaron los zagueros bolivianos, Repón y Uruguay Alfonso Domínguez Menguechea En la marca Sánchez Villegas De León con falta, tiro libre boliviano Acomodó Roca La salida a través de Bolivia El toque atrás, la perdieron, atención Invade Paz, Paz, solo Sosa, toque para Sosa Por el medio del zamen, insiste Sosa Correa Abrió para Paz, le va a pegar el remate Y la primera llegada de Uruguay en el partido Marco Antonio Barrero que acomoda Sacará Eligio Martínez El zaguero paraguayo, nacionalizado boliviano El salto de Melgar La marca Dios Tolasa Roca ahora Gutiérrez De León, la marca de De León Con la salida, con Pablo Menguechea Allí está Uruguay en el ataque Menguechea Se junta con Paz Va para Domínguez Insiste Domínguez Otra vez Menguechea El toque buscando a Sosa La marca de Melgar Y el saque es boliviano Ese número 14 es Romer Roca El lateral ahora corresponde al conjunto uruguayo Va saliendo otra vez Con Paz Ostolasa Balvasco Van quitando a medias Herrera 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 que insiste Posición adelantada de Alzamendi El tiro libre es boliviano El tiro libre otra vez para Uruguay Paz Largo buscando a Sosa La marca de Martínez Queda allí nomás Correa al centro Muy pasado, ¿no? Llega Pablo Menguechea 0 a 0 Bolivia-Uruguay Ese es Roca Y repone Alfonso Domínguez Sosa En la marca Roca Dice que sigue a Coelho Estaba muy cerca Sale Melgar Acaba Borja la perdía Otra vez Melgar Con Erwin Sánchez Buena marca de Domínguez Menguechea Erwin Sánchez Con infracción En tiro libre es Uruguayo Le pegará Pablo Menguechea Va picando Paz Va largo buscando a Paz Atención Abierto Bolivia Centro Se va así nomás Atrás llegaba en la marca Villegas Con su arquero Marco Antonio Barrero Canal 4 Montecarlo Canal 11 De Punta del Este La Copa América En su hogar En directo y en exclusivo Saque del arquero Herrera Gabriel Correa Lo perseguía Borja Muchas infracciones bolivianas Partido entrecortado Hasta ahora Otra vez José Herrera Nelson Daniel Gutiérrez Ahora Hugo de León Va de León Largo buscando a Sosa Ni él ni Roca Y el lateral es boliviano Venía para Platini Sánchez Otra vez en la marca Domínguez Echando afuera Roca Milton Melgar Otra vez Roca Va saliendo Bolivia Largo de Villegas Buscando a Echeverry Aparece Borja por la izquierda Así está Borja Saldías Echeverry Otra vez Saldías Erwin Sánchez Falta contra Sánchez Y esta vez el tiro libre Para los bolivianos El que acomoda es Carlos Borja Ya va el toque corto Villegas La subida de Villegas Le puede pegar Atención Villegas Lo dejan hacer Va el remate Se pegó muy de abajo Hugo de León Rubén Sosa Acompaña otra vez de León Con Gutiérrez Gutiérrez Ahora sí de León Javier Seoli La salida con Nelson Daniel Gutiérrez Largo buscando al Samendi Antes Saldías Villegas y ahora Melgar El anticipo de Domínguez Va para Sosa Sigue Rubén Insiste Sosa 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 Sigue Sosa Se va Rubén Buen toque Atención La llegada de Domínguez Espeje de Saldías Gabriel Correa Gutiérrez Ahora Herrera Ataca Uruguay Herrera Al Samendi Al Samendi Insiste el puntero La hizo bien a Honduras Se va al centro No entraba nadie Qué lástima Por el segundo paro No alcanzaba Sosa En la Copa América Eligio Martínez Melgar La marca de Ostolasa Ahora Gabriel Correa Marcando Echeverry Sigue Gabriel Correa Ostolasa Hugo de León Se le venía encima García El toque con Bengochea La perdieron Atención García Largo No aparecía nadie Por derecha Otra vez de León Bengochea Gutiérrez Saliendo desde el fondo El equipo celeste Gutiérrez Rubén Paz Otra vez Gutiérrez Baltano Insiste Gutiérrez La marca de Fontana Quedó allí nomás Bengochea Aquí insiste Borja Y el lateral Es Uruguayo José Herrera Correa Sánchez Echeverry Allí están Los bolivianos En la tribuna Opuesta A las cámaras De televisión Alentando a su selección Marcianos Aldías Martínez Fontana Este hombre es argentino Y juega por la selección De Bolivia Romer Roca Melgar Anticipo de León Insiste Melgar La Roca El que la llevaba La falta de Domínguez Ahora sí Es Milton Melgar El hombre de Riverplay Argentino El que le pegará Sánchez Otra vez Melgar Mano a mano Con Deleón Va al centro Venía para García Otra vez anticipó La saga Roca Y llega Sánchez Va Sánchez Atención Sánchez Buena jugada García Otra vez Sánchez Qué lindo toque Se viene Echeverry García Se entreveraron allí Al borde del área Pero venían tocando Bien los bolivianos Casi 12 minutos Del primer tiempo Cero Uruguay Cero Bolivia Villegas Marcianos al día Terror en el pase Vamos Paz Allí está Rubén Se demoró El quitas de Martínez Se va arriba Atención Martínez Acompaña Sánchez Melgar Otra vez Sánchez Qué lindo dribbling Atención Sánchez Se va Dios Tolaza La lleva como atada El 17 Melgar Roca La marca de Sosa Por poco no la roba Marca Fontana Roca Infracción de Bengochea Y Roca Roca lo echó Expulsión de Pablo Bengochea Tarjeta roja Para Pablo Bengochea En la jugada Frente A Roma Roca A los 12 minutos Y pocos segundos Arnaldo César Coelho Le muestra Tarjeta roja Pablo Bengochea Y allí está Y allí está el número 20 Uruguayo Me da la impresión Que se le fue la mano Al árbitro Para mí Se le fue de la mano La tarjeta El árbitro del partido Coelho Creo que con una amarilla Lo arreglaba Le saca la roja Bengochea Y se complica el panorama Para el conjunto uruguayo Expulsado Pablo Bengochea Por la falta Frente a Roca Una verdadera lástima Queda con un hombre Menos Uruguay Antes del primer cuarto De hora del partido Expulsado Pablo Bengochea Domínguez con Gutiérrez Fue infracción Es cierto De Bengochea Pero no hubo Mala intención En el hombre ser este Paz Ahora la falta Contra Rubén De León Largo buscando a Correa A ver si llega Si llegó Es córner Tiro de esquina Uruguayo Expulsado Pablo Bengochea Cero Uruguay Cero Bolivia Usted lo tiene en Canal 4 Montecaldo Canal 11 De Punta del Este Cerrado Otra vez Paz Tiene la revancha Paz Cargó el Vasco Rosón El hombre boliviano De cualquier manera La volvía a tocar Fontana Laterales Uruguayo Sacará Alfonso Domínguez Valaria Valaria Autoraza Se le complica Se le complica el panorama Uruguay Con esta expulsión De Pablo Bengochea Tan temprano En el partido Carrera Carrera con Correa Gutiérrez Infracción Y Arnaldo César César Coelho Que viene a rezongar Al número 4 Echeverry Que remató Después que estaba Sancionada la falta Le pegará el capitán Hugo de León Largo buscando a Sosa Al rebote Le quedó para Correa Engancha Correa Se va de Borja Insiste bien La hizo bien Sosa Atención Sosa, Sosa, Sosa Va hasta el fondo Prácticamente en su área Otra vez se repiten Los hombres que van a buscar El cabezazo Alzamendi Gutiérrez Ostolaza En la ejecución Rubén Paz El centro de Paz La peinaron Gutiérrez Y Marco Antonio Barrero Salvando el arco boliviano Estaba la apertura Buen cabezazo de Gutiérrez Allí está la reiteración El centro de Paz La peinó Sosa Y Gutiérrez Que entró en el segundo palo Casi, casi la apertura Una lástima Va al centro ahora Al despeje Queda allí nomás Buena marca De Fontana quitando Herrera Ya estaba afuera Repone Bolivia Buen cabezazo Retero de Nelson Daniel Gutiérrez Y el banco de suplentes De Uruguay Sigue 0 a 0 Sigue 0 a 0 el partido Buen quite ahora Gabriel Correa Va largo para él A ver si llega Martínez Osto Laza ganando Sal Díaz Sal Díaz Correa Otra vez Sal Díaz La falta la de Antonio Alzamendi Ese es Echeverry La cruzó mal Domínguez Alfonso Domínguez La hace bien Sosa El enganche de Sosa Se le tiran con todo Echeverry con falta De León Paz Buena marca De Melgar García Borja La cruzó mal Erran en los pases También los bolivianos En la mitad de la cancha Melgar que insiste Otra vez Melgar Sale con Marciano Sal Díaz Milton Melgar La falta fue de Gabriel Correa Se repuso Melgar Villegas El hombre del Diestrongues Otra vez Melgar Romer Roca Sigue Romer Roca Atención Cara a cara con Domínguez Sánchez Erwin Sánchez En la marca Toraza sigue Sánchez Domínguez quitando Domínguez lo cierra Le quitó Roca Raya de fondo Le quitando el toque Correa Paz Sosa Se viene Uruguay Rubén Sosa En la marca Villegas A segunda hora juegan Ecuador y Argentina Aquí están 0 a 0 Sosa Rubén Paz Alza Mendy Rebota Rebota Ricardo Fontana Va saliendo Gonsal Díaz Echeverry El cambio para Erwin Platini Sánchez Va largo buscando el pique de García Corre el 7 Llega justo de León Seoli Y Nelson Daniel Gutiérrez Él tuvo la chance más clara Del partido ese cabezazo Que sacó Marco Antonio Barrero al córner De León Alza Mendy Había falta Deligio Martínez Contra Antonio Domínguez Sosa Lo marcan entre dos Le quita Melgar García La entregó mal Paz La jugó peor hacia atrás Va saliendo Herrera Echeverry con Correa La marca de Saldías Borja Va subiendo el hombre del Bolívar Erwin Sánchez Rebotó y la busca Paz Rubén Sosa Rubén Paz Rubén Sosa Rubén Paz Allí van El 10 y el 11 Otra vez con Sosa Otra vez con Paz Mano De roca Sí señor Y tarjeta amarilla Para el número 14 Tiro libre uruguayo Por ahora no se siente El hombre de menos Que Uruguay tiene Desde los 13 minutos Prácticamente De esta primera parte Por la expulsión De Pablo Bengochea Rubén Paz Le va a pegar Sube Alza Mendy Y también Ostolaza Va al centro En el despeje Villegas Gutiérrez Hubo falta Contra el Tano Tiro libre uruguayo 23 minutos Ya se cumple En primer tiempo 0 a 0 el partido Usted lo tiene en Canal 4 Canal 11 De Punta del Este Vendrá Herrera Con la ejecución Herrera El anticipo De Eligio Martínez Alfonso Domínguez Otro centro Buscando Alza Mendy Ante Fontana Herrera Gabriel Correa Fontana nuevamente García Echeverry Largo buscando A Platini Sánchez Domínguez Que alcanza Ahora a evitar el corner Pegan Sánchez Saca Uruguay Ayer Brasil No pudo con Perú Empató 0 a 0 Duras críticas Para el scratch brasileño Colombia debutó Ganándole a Venezuela Por 4 a 12 Eso en el otro grupo Villegas Sánchez Acompáñame el Gar Va Sánchez Rebotan Ostolasa Ya está la devolución Melgar En la marca Paz Melgar Ostolasa ahora Gabriel Correa Rubén Sosa Por el medio Alza Mendy Va Sosa Rubén Paz Ostolasa Gutiérrez Herrera Quedo corto Otra vez Herrera El saque Para Los Celestes José Herrera Va por derecha A buscar lanzamiento Y va al centro Pegó en Borja Y repone otra vez Uruguay 0 a 0 El partido Con 10 El equipo sereste Pulsado Pablo Bengochea Herrera Ostolasa Quedo corto Atención El disparo Riva Del horizontal De Rubén Sosa Aquí lo vemos Nuevamente Se pegó Con todo Sosa Pasó cerca Del horizontal Llegando más Uruguay Por más que tiene Un hombre menos En la cancha Sin apuro Marco Antonio Barrero El arquero boliviano Villegas Villegas Marcianos Aldías Echeverry Que se pasó De revoluciones La marca de Herrera Acompaña Sosa y va Sosa Por el medio Paz Falta Y a ver Que tarjeta Roja 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 para Roma Roca Tenía amarilla Ese hombre Le fue con todo A Rubén Paz Tarjeta roja Roja para el número 14 Tenía amarilla Se la habían sacado Hace 4 minutos Al número 14 Boliviano Queda sentido Paz Se empareja Numéricamente En hombres en la cancha El juego Expulsado El lateral Romer Roja Roja de Bolivia Ingresa La sanidad De Uruguay Para atender A Rubén Paz Había sido A los 12 Expulsado Por falta Contra Roja Pablo Bengochea Después Roja Había tenido Tarjeta amarilla Por una falta Cometida Hace Pocos minutos Y ahora A los 27 Queda con 10 hombres También Bolivia Romer Roja Expulsado Es el tercer Expulsado De la Copa América El segundo Fue Bengochea El primero Fue el arquero Peruano Ayer Purizaga En el partido Frente a Brasil Vamos ahora A Uruguay Los 2 con 10 Vienen para el Sanmendi Al área El despeje Infracción En perjuicio De Alfonso Domínguez Cero a cero El partido Usted lo tiene En Canal 4 Monte Carlo Canal 11 De Punta del Este Rubén Paz Buen toque con Sosa Otra vez Paz habilitado Va Rubén No pasó nada En la marca Borja Que pasó hacia el sector Derecho Erwin Sánchez Hay que parar ese hombre Sigue Sánchez Llegas otra vez Sánchez En la marca Gabriel Correa Lo dicho Este número 3 Borja Volante de ofensiva Pero Que ha pasado Hacia el otro sector Del terreno A jugar Como lateral derecho Con la expulsión De Roma Allí está Borja Casi queda corta Fontana De León Villegas Melgar Buscando a Echeverry Casi liga un pelotazo Cuelo Recibe Sánchez Va al centro Gutiérrez Gabriel Correa Rubén Paz Acompaña a Herrera Por la otra Pica Sosa Va a largo para Herrera Atención habilitado Herrera Por el medio Alza Mendi Sigue Herrera Va al centro No alcanzó alza Mendi A ver quién al rebote Ostolaz Así Gol 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 Uruguayo El Vasco Santiago Ostolaza Que tremendo Cañonazo El Vasco Se llenó Al botín derecho La clavó en el ángulo Pegó en el travesaño Dio en el arquero Que estaba volando Y no llegaba Y se metió En el arco boliviano Así está El travesaño Pega en el arquero Y se mete Tremendo El disparo Del Vasco Ostolaza Uruguay 1 Bolivia 0 Santiago Ostolaza Prácticamente media hora Del primer tiempo Uruguay 1 Bolivia 0 Impresionante remate Del número 15 uruguayo Domínguez Ahora debe jugar tranquilo Uruguay Paz Ostolaza Otra vez Paz Gabriel Correa Herrera Mino Prasamente A ver si llega Rubén Sosa En la marca Borja Carlos Borja Erwin Sánchez Otra vez Borja Venía para Melgar Había infracción Contra el 9 Boliviano Que ya saca Para Sal Díaz El cambio a Sánchez Aparece por derecha Sánchez Atención Caído Domínguez Sánchez Insiste Sánchez Melgar Echeverry Muy solo Margar El disparo Seoli Javier Seoli Domínguez Rubén Sosa Hugo de León José Herrera Gutiérrez Rubén Paz Ostolaza Herrera Gutiérrez De León Domínguez Domínguez Paz Muy atrás Para De León Sárez Seoli De Suaria Con Gutiérrez Uruguay 1 Bolivia 0 Copa América Marca de Selecciones Canal 4 Monte Carlo Canal 11 De Punta del Este De León Compás Ahora Domínguez Va bien Domínguez Sosa por el medio Domínguez Que picaba La marca de Borja Melgar Sánchez Erwin Sánchez El que acompaña A Echeverry Ostolaza Domínguez Con todo Borja Alzamendi Va Antonio Alzamendi Alzamendi Compás Por la otra Suba Herrera Ahí lo vio Herrera Sigue Herrera Será personal Herrera Ahí llegó Herrera Atención Herrera Herrera El toque Gol Sosa Gol Uruguayo Rubén Sosa Toda la jugada Herrera y Sosa Tocándola Justito en el área Chico Uruguay 2 Bolivia 0 Rubén Sosa A los 32 minutos Gran jugada De Herrera Hizo la personal Apareció Sosa Por el medio Uruguay 2 Bolivia 0 Una gran jugada Una gran jugada De José Herrera Una muy buena definición De Rubén Sosa Que estaba allí En el área Chica para definir Hostolaza Sosa el primero Sosa el segundo Buscando García Buscando García Domínguez Correa Rubén Sosa Otra vez Gabriel Correa Largo Atención Buscando a Sosa Estaba inhabilitado Toda esa línea De aquel sector Romualdo Arpifilo Con la pelota Bolivia Sánchez Melgar Villegas Las subidas de Borja Acompáña Melgar Otra vez Hostolaza La marca Se viene Uruguay Alza Mendy Sigue Alza Mendy Cerca está Sosa Alza Mendy Se cae Marcando Desde el fondo Fontana Sale con Sánchez García Otra vez Sánchez Pasa de largo Correa Está ganando Uruguay Uruguay 2 Bolivia 0 Copa América De Selecciones Hostolaza Y Sosa Los goles Un tremendo Disparo del Vasco Una gran jugada Herrera Que culminó Sosa Para el segundo Después el número 4 Echeverri En el conjunto Boliviano De León Baugo de León Hostolaza Rubén Paz Rubén Paz José Herrera Otra vez Paz Sosa Paz Tocando ahora Uruguay Herrera Gutiérrez Hugo de León La busca Domínguez Ahí la consigue Se junta con Paz Allí no se entendieron La marca de Borja Fontana Melgar Ahí va el toque Para Castillo El recién ingresado Con la cazaca Número 20 El hombre que juega En Argentinos Juniors Melgar Borja Sánchez Insiste Sánchez Atención Lo dejan hacer Sánchez Venía para Castillo La marca de Paz Villegas con Borja Allí está Castillo El hombre que juega En el fútbol argentino Sal Díaz La dejó corta Sosa Que la roba Va Rubén Sosa Atención Se viene Uruguay Sosa Mano a mano Con Martínez Sigue Sosa Por el medio El Zamendi La mantiene Rubén La pausa Espera Herrera Otra vez Sosa Quedó corto Una lástima Melgar Castillo Borja Otra vez Castillo Con todo Hugo de León Largo para El Zamendi Atención Al Zamendi Mano a mano Con Martínez Insiste Al Zamendi Sigue Al Zamendi Antonio Va Antonio A ver quien acompaña Antonio El toque Y se le fue una lástima Por arriba apenas Buena jugada De Al Zamendi Allí está Una vez más El cambio Le quedó al Vasco Atención Otro Laza Está Está El remate Al Zamendi Vamos Sosa Vamos Rubén El disparo Y se salva Bolivia Otra vez Estaba el tercero Qué lástima No pudo definir bien Al Zamendi Cuando Ostolasa Se la dejó En los pies Anticipó Justito El arquero Barrero Después Sosa Tampoco le pudo pegar Muy superior Uruguay Frente a este Bolivia Gana por 2 a 0 Ricardo Fontana Los goles De Ostolasa Y Sosa Milton Castillo Erwin Sánchez Otra vez Castillo Viene para García Domínguez Ostolasa Paz José Herrera Nelson Daniel Gutiérrez Hugo de León Rubén Paz Mucho más activo Allí está Paz Sosa Se entienden Los dos saben Paz Otra vez Sosa Qué pasó con aquella línea Levantó la bandera Después la bajó Era Arpifilo Ya había cobrado Posición adelantada Arnaldo César Coelho Marcianos Aldías Castillo Borja Que sube Milton Melgar Otra vez Borja Chocolatín Castillo Así le dicen La marca de Ostolasa Gabriel Correa Alza Mendy Rubén Paz Parecía que lo llevaban Domínguez De León Otra vez Rubén Paz Tiene terreno Avanza Rubén Paz Gabriel Correa Sosa Se va a juntar con Paz Así está Ostolasa Herrera Tocando Uruguay Alza Mendy Gabriel Correa Justo marcó Fontana Gutiérrez con García El que saca es Bolivia Fue expulsado Pablo Bengochea Antes del cuarto de hora Después a los 27 fue expulsado Roma Roca en Bolivia Los 2 con 10 Y después llegaron los goles Dios Tolasa En la media hora Y a los 32 Sosa 2 a 0 Ganando Uruguay Usted lo tiene En directo En exclusivo A través de Canal 4 Monte Carlo Se va al primer tiempo Casi 43 minutos La falta fue de Erwin Sánchez El día aparecía el técnico Jabeher El argentino que dirige a Bolivia Gutiérrez De León Alfonso Domínguez Paz Domínguez Atrás con Javier Ceoli A segunda hora Ecuador Que nos ganó a nosotros Frente a Argentina Que también por la mínima Venció a Chile Ceoli con Gutiérrez Otra vez con Ceoli El salto de Sosa Quedó allí nomás Atención Paz la puso larga A correr Va Rubén El toque al medio Barrero Quedó allí nomás Esta vez no entraba Al Vasco Ostoraza Y la salida De Villegas Con Melgar Domínguez Ahora Ostoraza Gutiérrez Herrera Largo pelotazo De Herrera Buscó sorprender Desde muy lejos Salió Marco Antonio Barrero Con Borja Había falta de Ostoraza Borja Erwin Sánchez Melgar La roba paz Fontana Buscando a Saldías El anticipo de Herrera Otra vez con la mano Saldías Y va sacando Herrera Con Correa Ostoraza Ostoraza Gutiérrez Javier Seoli Dos Uruguay Cero Bolivia En directo Canal 4 Copa América de Selecciones Tiempo cumplido De aquí en más Se jugará Se jugará lo que adiciona el árbitro Se viene Uruguay Atención Paz Largo Qué lindo Habilitado A ver si llega así Alzamendi Llegó Alzamendi Por el medio Solo Sosa Alzamendi Buena jugada El remate El palo El palo Esta vez se negó Para el delantero Alzamendi Va a saludarlo Gutiérrez Qué linda jugada De Antonio Era un golazo Pegó en el palo Y volvió Y era el final Nomás del primer tiempo La última jugada Estaba el tercero Una lástima Qué jugada De Antonio Alzamendi Y con esta jugada Nos vamos A la pausa 2 con 10 Expulsado Vengo Chia A los 12 A los 27 Roca Mueve Uruguay Ostoraza Herrera Canal 4 Monte Carlo En directo En exclusivo Canal 11 De Punta del Este De León Rubén Sosa Y se viene Uruguay Sosa En la marca Fontana Villegas Castillo Insiste Castillo Melgar En el pique García Es Borca El centro Ahora sí García Ahí a posición adelantada La bandera en alto De Arpifilo Segundo tiempo Uruguay 2 Bolivia 0 Herrera Nelson Daniel Gutiérrez Y otra vez Javier Seoli El arquero de Danubio Borja Melgar Castillo Insiste Castillo Buena jugada Castillo Borja Gabriel Correa Rubén Paz Ahora Sosa Con la otra Alza Mendy Sigue Sosa Correa Alza Mendy Portolaza Paz Alfonso Domínguez Domínguez Rebota en Borja Y saca Uruguay Domínguez Sosa Sosa Este le fue larga apenas A segunda hora El fútbol Lo ponen en Brasil Y por la Copa América Argentina Ecuador Y usted tendrá Al instante A través de la programación De Canal 4 Monte Carlo Como todos estos días De Copa América Todo lo más importante De ese encuentro Gutiérrez Eligio Martínez Saldías Martínez Saldías Castillo Carlos Borja Milton Melgar La pisa bien Melgar Venía para Castillo De León Echando afuera Preocupación en el banco De suplentes boliviano Borja Otra vez Melgar Villegas Erwin Platini Sánchez Era Paz El que marcaba De atrás Echando afuera Y este hombre Es Marciano Saldías García Saldías Eligio Martínez Eligio Martínez Villegas Lo persigue Alzamendi Atención Le quitó Va Sosa Rubén Sosa Antonio Alzamendi Buen dribbling Buscando a Paz Atención por la otra Sosa Sigue Paz Va al remate Dion Fontana Y sale Saldías Estaba Sosa Solo en la punta izquierda Herrera Seoli De León Alfonso Domínguez Otra vez El capitán uruguayo Hugo De León A buscarla Rubén Sosa Hostolaza Paz Sosa Insiste Sosa Va al disparo Fuerte remate De Rubén Sosa Ese es Marco Antonio Barrero Melgar Cambio con Castillo La marca de Herrera Parecía pierna en alto Dejó seguir Armando César Coelho Herrera Buscando a Sosa Una mano Borja saliendo Melgar Melgar Lo dejan hacer Castillo Otra vez Melgar La subida de Saldías Que bien le dejó pasar Sánchez Allí está Saldías Con todo Alza Mendy cometiendo falta Saldías Melgar Buen toque Castillo Le puede pegar Se ve en el amague nomás Villegas Domínguez Domínguez La salida de Uruguay Sosa Bueno se viene Uruguay Paz Por la otra Alza Mendy Son tres contra tres Sigue Paz 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 Atención Paz Una lástima Eligio Martínez Erwin Sánchez Castillo García Atención La perdió Herrera Queda para Sánchez Erwin Sánchez Herrera Se rehace de su error Correa Falta Contrapaz Tiro libre Uruguayo José Herrera Gutiérrez Domínguez Ostolaza El hombre de nacional Que hizo la primera Anotación de Uruguay En esta Copa América Claro que sí El jueves estamos Otra vez en directo Con el tercer compromiso Uruguayo Frente a la selección Chilena De León El pelotazo Buscando a Correa Fontana Saldías Marco Antonio Barrero Saliendo con Borja Ocho primeros minutos De segundo tiempo Dos Uruguay Cero Bolivia Villegas Marciano Saldías Erwin Sánchez Castillo Arturo García Gabriel Correa En la marca Va el pelotazo largo Demasiado ¿Verdad? Marco Antonio Barrero Villegas Villegas Carlos Borja Melgar Borja Fontana Tiene 39 años Ricardo Fontana Ataca Uruguay Alza Mendy Sosa Ostolaza Ruben Paz Ruben Paz Ruben Sosa Insiste Sosa Se quiso juntar con Alza Mendy Quitó Melgar Borja Melgar Buscaron a Castillo Buen anticipo Buen anticipo De León Desde el piso Domínguez Ostolaza Ruben Paz Gabriel Correa Santiago Ostolaza Ruben Paz Buen enganche Va Paz Ruben Sosa Le robotó mucho La pelota Villegas Castillo Erwin Sánchez Va Sánchez Lo persigue Ostolaza Buen quita Guerrera Gabriel Correa Ruben Sosa Se demoró Sal Díaz Borja La hace bien Va Borja Sigue Carlos Borja Ostolaza Marcando Hugo de León Alfonso Domínguez Paz De León Ruben Paz El pique de Alzamendi Y el saque es para Bolivia Carlos Borja Eduardo Villegas Milton Melgar Castillo Gabriel Correa Sal Díaz Viene atrás Eligio Martínez 2 a 0 Está ganando Uruguay Sobre Bolivia Copa América de Selecciones Canal 4 Y Canal 11 De Punta del Este Melgar Sal Díaz En la marca Sosa A ver si la lleva Así Ruben Sosa Llegó justo Martínez Erwin Sánchez Otra vez Martínez Por la otra espera Borja Por el medio Castillo Muy chico no llegó De León Ruben Paz Alfonso Domínguez De León otra vez Ruben Paz Allí está Paz Sosa Se quiso juntar Se quiso juntar con Alzamendi La marca de Fontana Villegas Borja Fontana Melgar Sánchez Sigue Sánchez Sánchez Sal Díaz Sal Díaz Uruguay Uruguay con la pelota Uruguay con la pelota Ostolasa Con Javier Seoli De León De León De León Con Alfonso Domínguez Otra vez De León Ruben Paz Sigue Ruben Paz La falta contra el número 10 uruguayo Cuelo dice que va de vuelta Le pegará De León o Gutiérrez Gutiérrez Y otra falta más Esta vez frente a Ruben Sosa Autor del segundo gol uruguayo El primero fue Dios Tolasa Les recuerdo que fue expulsado Ben Gochea a los 12 y a los 27 A Roca Están los 2 con 10 Vamos a ver Quién ejecuta Es desde lejos Va a ir Sosa Sosa Ruben El disparo Lindo tiro Y Barrero Echando al córner Qué fuerte Le pega Y bien dirigido Sosa desde lejos Allí está Buen remate Del número 11 uruguayo Acudió las manos De Barrero Sosa desde lejos Sosa desde lejos Gol 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 Uruguayo Ostolasa Santiago Ostolasa Ganó en el área Y el rival Y el rival Se elevó En caída Fue el cabezazo Como quedó parada La defensa Y el arquero boliviano Y allí está La sigue con la mirada Marco Antonio Barrero Se mete en el arco Gol uruguayo Uruguay 3 Bolivia 0 Santiago Ostolasa Doblete del Vasco En Brasil Ostolasa Que había marcado Un impresionante Gol de afuera del área El primero de Uruguay Ahora de cabeza Pone Su segundo gol Y el tercero Celeste Uruguay 3 Bolivia 0 Copa América De selecciones Sale Uruguay Desde el fondo De León Con Paz Sigue Paz Gabriel Correa Herrera Ruben Paz Las subidas De De León Vamos Uruguay De León Fontana Villegas Castillo Subiendo Borja 3 a 0 Uruguay Sobre Bolivia Victoria Victoria Clara Contundente Hasta ahora Borja El capitán Boliviano Melgar No puede sacar El centro Insiste Melgar Lucha Luchan ambos Por la pelota Que paso allí Que sale Que no sale Sacó bien Desde el fondo Domínguez De León Ruben Sosa Por el medio Paz La marca De Villegas Otra vez Ataca Bolivia Villegas Sigue Villegas Melgar Bujo A Castillo En la marca Herrera Paz Herrera Atención Que se viene Uruguay Gabriel Correa Infracción De Ricardo Fontana Ayer Brasil Empató con Perú 0 a 0 En el otro grupo Se vienen dos cambios Aguilera Y está Pereira También pronto En Uruguay Para entrar Por lo menos Haciendo movimientos Afuera del terreno Decíamos que ayer Brasil No pudo con Perú Empató 0 a 0 Y que Colombia Debutó en la Copa América Venciendo a Venezuela Por 4 a 2 Está ganando Uruguay Ahora Por 3 a 0 2 del Vasco 1 de Sosa Se viene Bolivia Castillo Muy solo Ahora llega Sánchez Erwin Sánchez Otra vez Castillo Pasa de largo Sosa En la marca Domínguez Que volvía Herrera Antonio Alzamendi Villegas Marcando Castillo Melgar Se arrima El área Erwin Sánchez Falta de Domínguez Tiro libre Boliviano Remate libre Vamos a ver Si remata O toca por arriba De la barrera Va la ejecución Al arco Seoli El guardameta Bien parado Alzamendi Que la pierde Sal Díaz Castillo Va Castillo Atención Sal Díaz 20 minutos Uruguay ganando Segundo tiempo 3 a 0 Sobre Bolivia Había manos Tiro libre Uruguayo Domínguez Domínguez con Paz Va Rubén Paz Atención Sigue Rubén Acompaña Sosa Va Paz Le toque a Sosa Un poquito largo Qué lástima Martínez Con Borja Melgar Melgar ahora Con Castillo Erwin Sánchez Melgar otra vez Borja Castillo Eduardo Villegas Hacerá pausa Otra vez con Castillo Melgar Otra vez Villegas Le cuesta entrar Sobre la defensa Uruguaya A Bolivia Melgar Largo buscando A Saldías Herrera Martínez Villegas Allí está Carlos Borja El capitán de Bolivia Arturo García Otra vez Borja Castillo Espera Sánchez Acompaña Villegas Villegas Sal Díaz Sal Díaz Se cayó Arturo García A ver si llega Borja Si llegó En la marca Alfonso Domínguez Atrás con Javier Seoli Abrió la cuenta Ostolasa A los 30 del primer tiempo Sosa después de una linda jugada Herrera A los 32 puso el 2 a 0 Así fueron al descanso Y a los 16 de cabeza en el segundo tiempo Otra vez Santiago Ostolasa 3 a 0 Uruguay Allí va Allí va Vas Costolasa De León José Herrera Gutiérrez Vas Largo buscando a Alzamendi A ver Antonio Alzamendi Lo pecharon Pelota afuera También Alzamendi Afuera de la cancha Este partido Prácticamente está ganado Está ganando bien Uruguay Por 3 a 0 Y que jugamos cada 48 horas De allí seguramente Las variantes Porque vienen dos compromisos duros Como son Chile Y Argentina Sosa de muy buen partido hoy Paz que levantó muchísimo Con relación al compromiso anterior Pereira y Aguilera Los dos hombres De refresco en Uruguay Herrera El rebote Herrera Le pegó mal Zaldías Martínez Erwin Sánchez Carlos Borja La dejó corta Atención El pato estaba cerca La robaron Bueno largo Pereira para el pato Posición adelantada Erwin Sánchez Sigue Sánchez Melgar Falta Y tiro libre De Bolivia Castillo Castillo Gabriel Correa Cambio de frente Para Pereira Aguilera Domínguez De León Otra vez Domínguez Rubén Rubén Pereira La dejó corta La entregó mal Delgar con Villegas Largo buscando Arturo García Al cierre de Herrera Otro que ha jugado Buen partido en Uruguay Allí está Herrera La personal Pereira Buscando Aguilera Buena pared Pica Herrera Atención Ahí lo ve Buen pase Por el medio Alzamendi Ahí la pide Barrera Buscando Alzamendi Justo Saldías Castillo Saldías Otra vez Castillo Buscaba Gutiérrez atrás Cuando había infracción Contra Arturo García Es el número 7 Boliviano La barrera De 5 hombres Ahí Darwin Sánchez Le pega bien Al remate Esta vez muy débil Y al medio Seoli cómodo De León con Correa Alzamendi Alzamendi Ostolasa hizo estallar De alegría A la parcialidad Uruguaya Con los dos goles Con los dos goles convertidos Y también Sosa 3 a 0 Correa Pegó en Martínez Saca Uruguay Herrera Vamos Alzamendi Y habilitado está Antonio Ahí alzamendi En la marca Hacia atrás Villegas Con su arquero Marco Antonio Barrero García Ostolasa Herrera Con Javier Seoli Hugo de León Venía para Aguilera Quedó corta Ostolasa Que la busca Allí está Ostolasa Aguilera Sí Aguilera Falta contra el Pato Ya salió jugando otra vez Con Correa Aguilera Otra vez Correa Ostolasa De León Se abre Domínguez Ahí lo ve Pereira Entró hace pocos minutos Ruben Pereira Sigue Pereira Buen enganche A ver si lo ve Aguilera Otra vez Pereira Llegan tocando Atención Otra vez Aguilera Buen pase Atención El rebate de Alzamendi Llegó bien esta vez Uruguay Tocando entre Pereira Aguilera Justo rebotó el disparo De Alzamendi Se le vino encima Se va bien Atención Castillo Castillo El toque para García Puede rematar García se frenó Atención El remate Remotó justo Sáquenla Así Domínguez Llegó a tiempo No entraba nadie De Bolivia Allí está la reiteración De la jugada Lo trabaron justito Allí a García A segunda hora Ecuador-Argentina Los dos ganadores De la fecha inaugural De este grupo B En este mismo estadio Cerra Taurada De Goyania De Goyania Sigue Erwin Sánchez Sigue Erwin Sánchez Rebota en Correa Alfonso Domínguez Nelson Daniel Alzamendi Alzamendi buscando la atención Alzamendi Se va al toque Para Aguilera Posición adelantada Bandera en alto De Carlos Maciel De la línea de Paraguay Se equivocó Repone Bolivia Sal Díaz Castillo García Villegas Sigue Villegas Acompaña Borja Otra vez Villegas Va Villegas Erwin Sánchez Marciano Saldías Erwin Sánchez Herrera Desde el piso Postolaza Aguilera Alzamendi Herrera Otra vez El pato Aguilera Alzamendi Buen enganche Alzamendi Por la otra Pereira A ver si lo ve Ahí está Buen pase Pereira 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 Por la otra Al pato Va al centro Herrera Quiso darle de chilena El número 4 Uruguayo No pudo pegarle Bien al esférico Castillo Avanza Bolivia Milton Melgar Eduardo Villegas Erwin Sánchez Otra vez Villegas El nombre del Diestrongues Borja Que se juega En Bolívar Al igual que Sánchez Que ahora recibe Otra vez Borja Melgar Erwin Sánchez La marca De Gabriel Correa Sale bien Gabriel Correa Borja Desde el piso Lateral Uruguayo Allí está El banco De suplentes Del equipo Cereste Allí veían El cuerpo técnico Atabares A Gregorio Pérez Un poco más Atrás Al profesor Esteban El gesto Gutiérrez Aguilera Gutiérrez Lo marcó Saldías Le quitó Se viene Bolivia García Con Saldías La marca de Herrera No pudo Sigue Saldías Herrera con todo Tiro Tiro libre Boliviano Sánchez La jugó para García Corrió frenado El número 7 Boliviano Llegó de León Al cruce Lo habilitaba bien Erwin Sánchez A su compañero Saldías Villegas Saldías Muy atrás Con Fontana Borja Melgar Casi la pierde El toque atrás Otra vez Borja Iniciativa Boliviana Castillo Espera Ostolaza Sigue Castillo 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 Lo fabulearon Al borde del área Cuando se metía Castillo Es tiro libre Peligroso Para Bolivia Aunque sin peligro El dominio territorial Es boliviano ahora Javier Ceoli Arquero uruguayo Acomodando la barrera Allí están los hombres Celestes En la probable Trayectoria Teresférico Le pegará Melgar Melgar Atención Martínez De frente Remate Remate Jueves estamos con Uruguay Chile Débil remate A las manos de Ceoli A las 21 y 15 En ese partido De segunda hora Tercero de Uruguay Un Uruguay que podrá contar Como decíamos Con Perdome Con Francescoli Pero que no podrá contar Porque ya queda automáticamente Suspendido Con Pablo Bengo Echea Borja Allí está el toque Intrascendente De los bolivianos Melgar Villegas Borja Saca Uruguay Alfonso Domínguez Pereira Que la pierde Cometía infracción Rubén En tiro libre Boliviano Sánchez Borja Martínez Junta con Fontana Se abre Saldías 3 a 0 Ganando Uruguay Melgar Cambio de frente Buscando a Borja Permanentemente Toques laterales De los bolivianos Sánchez Borja Villegas Sigue Villegas Sánchez De León En la marca Otra vez Borja Y otra vez Villegas Se repite Bolivia Arturo García Gutiérrez Saldías Flota el arma Estiro libre Para Bolivia Así se recupera Gutiérrez Saca Melgar Con Castillo Le va a pegar El remate Y Seoli Alcanzó A tocarla Al córner Estupenda Atajada De Javier Seoli Verán ustedes Cómo desvía Ese esférico Se metía Contra el horizontal Buen disparo De Castillo De afuera del área Va al centro El despeje El despeje de Gutiérrez Alza Mendy Borja Castillo Se equivoca Se va solo afuera Lateral uruguayo Lateral uruguayo Espera Domínguez Villegas Sale bien Melgar Se arrima Castillo Castillo Las faltas De Gabriel Correa A menos de dos minutos Del final Del partido Uruguay Gana 3 a 0 2 de Estolasa 1 de Sosa La Díaz Con Martínez Villegas Qué lindo dribbling Villegas El disparo Para la chance Uruguaya De pasar A la ronda Final En Río De Janeiro Lo más importante Al instante En la programación De Canal 4 Montecarlo Usted lo tendrá De ese segundo partido La final Es en Río De Janeiro Entre los cuatro Mejores De este torneo Sudamericano Que usted también Por supuesto Tendrá en exclusivo Y en directo A través de Canal 4 Montecarlo Fontana Marco Antonio Barrero Melgar Va Melgar Último minuto ya Del tiempo Reglamentario Castillo La subida De Borja De León Quitando Sale bien De León Domínguez Ostolasa Domínguez Sigue Domínguez Se fue afuera Tiempo cumplido Uruguay Uruguay ganando Por tres tantos Contra cero Con comodidad Sobre Bolivia Se va Martínez Arriba Atención Por el descuento Impecable El quite Gabriel Correa Se viene Uruguay El pique De Alzamendi Abierto Aguilera Y habilitado Aguilera Acompaña Correa Gabriel Correa Pereira Pereira El disparo Desde muy lejos Va a terminar El partido Va a ser triunfo Uruguayo En Brasil En Goiña En el estadio Serra Taurada Para la segunda Presentación De Uruguay Final Pitazo De Arnaldo César Coelho El árbitro brasileño Triunfo De Uruguay Uruguay Tres Bolivia Cero